Cuando se le haya dañado el empacador, la caja, o se le haya dañado lo que sea, háganle un huequito así como le estoy haciendo hoy, a un pote plástico. Agarran y se ponen, hacen los huequitos y lo tapan así, y él empieza a botar el aceite. Y cuando deje de botar aceite por ahí, es porque ya se le acabó el aceite en todos lados. Lo apaga, lo prende y le vuelven a echar agua. Y así van hasta que no salga aceite por ahí. Y este carro le falta todavía que falte bajo aceite, pero bueno, ya lo voy a volver a apagar.